Muy buenas a todos, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¡Fantástico! Yo la verdad es que he dormido muy bien esta noche. Bueno, esta y todas. ¡Qué leches! Yo suelo dormir muy bien todas las noches. No sé si es porque estoy cansado o por lo que sea, pero duermo muy bien. ¿Por qué digo esto? Pues enlazándolo a lo que decíamos ayer del riesgo. ¿Os acordáis? Del riesgo de entrar tarde, no entrar cuando debes, etc. Los que entramos a su debido tiempo, es decir, cuando nos dio entrada nuestra estrategia, que nos dio el lunes, pues estamos tranquilos. Nos ha dado igual lo que hiciera esta noche. Nos da igual lo que haga hoy. Ya hemos ganado. Da igual el porcentaje. Da igual si ganas un 7, un 10, un 15, un 20. Porque ha llegado hasta un 30%, Shiba, ¿eh? Cuidado, poca broma. Pero es igual. Ya sé que pillarlo abajo del todo y arriba del todo es imposible. Pero aunque hayas ganado un 10%, estás tranquilo. Sin embargo, los que entraron tarde, los que entraron ayer, hoy de momento no están ganando. Después de 24 horas de haber entrado, no están ganando. ¿Te das cuenta el riesgo? El riesgo que están teniendo los que entraron ayer es muy alto. De no ganar o de perder. De momento se han quedado prácticamente igual, incluso perdiendo. Y están a expensas de a ver qué va a hacer el precio. Sin embargo, nosotros ya nos da igual. Y todo eso es gracias, no a mí, no a... No, 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 no. Todo eso es gracias a que nos teñimos a una estrategia. Punto. No dejamos que nos bombardeen por todos los lados. Que si youtubers, que si fotos, que si noticias, que si no sé qué. No, 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 no. Nuestra estrategia. El lunes. ¿Nos daba entrada? Entro. ¿No me da entrada? No entro. Me da igual lo que digan por ahí. Me da igual. Porque mi estrategia me ha demostrado en el tiempo que tiene más aciertos que fallos. Cuando digo más aciertos, es decir, con que tenga más de la mitad ya es bueno. No esperes tener una estrategia con un porcentaje del 100%. Vamos, no existe ninguna. Y si tú la tienes, pásamela. ¿De acuerdo? Ni busques estrategias con un 90% de fiabilidad. Si alguien te ofrece esos números, ¿vale? ¿Vale? Ya me entiendes. Es decir, que si tienes más de un 50% de probabilidades, ya estás ganando. Fantástico. Así que nosotros de momento tranquilos. Está el precio ahora mismo en una zona que me da igual. Yo estoy tranquilo. El riesgo de perder es cero. ¿De acuerdo? El riesgo los otros, los que he entrado en tarde. ¿Qué quiero decir con esto, amigos, si es que quiero decir algo? Pues muy sencillo. Que soy Bitman y acabas de entrar en la zona Bitman Coin. ¡Empezamos! ¡Perfecto! Pues ya estamos, como no, en la aplicación Atani. Que ya recuerdo cada día que tenéis el enlace arriba para poderlo descargar de forma gratuita. Muy bien. Pues venga. Bitcoin. Gráfico de 4 horas. Precio actual, 48.925 dólares. Ayer ya comentábamos que el precio iba a venir a buscar ambas medias móviles. ¿Os acordáis? Voy a poner esto en rollo. Perfecto. ¿Os acordáis? ¿Sí o no? El precio lo dejábamos por aquí arriba, ayer. Dejarme que me ponga... Exacto. Lo dejábamos por aquí. Y decíamos que el precio iba a venir a buscar ambas medias móviles. Pues bueno, ha utilizado la de 20 periodos a modo de soporte. ¿Lo veis? La ha utilizado a la perfección. Y ahora parece que estamos en un nuevo impulso. Pero yo sigo manteniendo que el precio yo creo que va a venir a buscar, vuelvo a insistir, los niveles de los 50.000 aproximadamente. Llevo días diciéndolo. ¿De acuerdo? Yo continúo en esa línea. ¿Y por qué continúo en esa línea? Porque si abrimos el resto de indicadores... Fijados. Veis, oscilador desarrollado. Direccionalidad bajista, sí que es cierto. Pero, ¿veis? Con direccionalidad, o sea, con una intención de darse la vuelta antes de llegar al punto cero del oscilador. ¿Lo veis, no? Esa es su intencionalidad. ¿Y por qué lo sé también? Porque la de X, fijados, como también se quiere dar la vuelta. ¿En qué nivel? Fijados. En los 23 puntos. Es decir, por debajo de los niveles que nosotros hablábamos ayer. De los 22, 21, ¿de acuerdo? Se está dando la vuelta antes. De ahí que yo espero, vuelvo a insistir, que superemos estos niveles, estos máximos que marcábamos ayer. ¿De acuerdo? Así que mi proyección todavía se mantiene. Es decir, yo estoy convencido que vamos a acercarnos bastante a estos niveles de los 50.000, 51.000 dólares Bitcoin. Vamos a ver el diario. ¿Se ha cambiado algo? Cargamos el diario. Pero seguimos igual, ¿de acuerdo? Fijados, todavía tenemos bastante fuerza. 37 puntos con una de X, eso sí, menguando. Y la direccionalidad no ha cambiado, sigue siendo alcista. ¿De acuerdo? Fijados, el RSI como cada vez está más lejos de la zona de sobreventa. Pero todavía le queda mucho recorrido hasta la zona de sobrecompra. De ahí que voy a insistir. Si yo estoy convencido, me puedo equivocar, ¿eh? Puedo equivocar, ¿eh? Por supuesto. Pero a mí, los indicadores y mi estrategia me están diciendo que el precio es muy probable que venga hasta estos niveles. Incluso no descartaría, vuelvo a insistir, venir a buscar esta resistencia que hay diagonal, ¿ok? Vamos a ver, vamos a esperar, a ver qué es lo que hace Bitcoin. Pero acordados que ayer es verdad. Ayer al decirlo no me di cuenta, me equivoqué. Acordados que la tendencia principal de Bitcoin, que es la que nos da el semanal, es bajista. Acordados, es bajista, no es alcista. De ahí que nuevos máximos, o romper esos máximos, o irnos to the moon, de eso de momento nada. Nada de nada. Así que no hagáis mucho caso a esas miniaturas, ¿ok? ¿Que volveremos? Por supuesto que volveremos. Por supuesto que volveremos a nuevos máximos y los romperemos. Pero no va a ser esta semana ni la que viene, ¿ok? Vámonos con Shiba, a ver qué tal con Shiba. Abrimos Shiba, vámonos primero el de 4 horas. Cargamos primero el de 4 horas. Tengo bastantes programas aquí abiertos. Vale, déjame que vuelva. Y me pongo por aquí. Vale, se ve bien, ¿verdad? Venga, Shiba, gráfico de 4 horas, precio actual, 0.4C2, 3613 dólares. Pues lo que decíamos ayer, lo que decíamos ahora en la introducción, al principio del vídeo. Los que entrábamos por aquí abajo, ¿qué riesgo tienes ahora mismo de perder? Ninguna. Estás ganando y mucho. Fíjate, da igual si no lo pillaste aquí abajo del todo, lo pillaste por aquí en medio. Mira, me voy a poner por aquí. Mira, desde el soporte. Mira, voy a ser super, vamos. Pues mira, llevas un 17%. Actualmente. Estás tranquilo o no estás tranquilo con un 17%. Sin embargo, los que compraron ayer por aquí están igual o perdiendo. ¿Lo veis? 24 horas después, ¿eh? 24 horas después están igual o perdiendo. Así que el riesgo de no ganar o de perder es muy alto habiendo comprado aquí o aquí abajo, se entiende. Eso es fácil, ¿verdad? Y todo gracias a qué? A respetar una estrategia. ¿Vale? Hablando de estrategias, vamos a ver cómo están el resto de indicadores. Pues bueno, continuamos con un ADX creciendo. Ahora mismo está en 35 puntos. Es verdad que ya llevamos 3-4 velas de color rojo, marcándonos una dirección de la bajista. Pero como el ADX todavía no se ha dado la vuelta, mantenemos o respetamos la direccionalidad que precede. ¿De acuerdo? Que es altista. La mantenemos. De ahí lo que está haciendo el precio. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es lo que hace las próximas horas y veremos si esto ya es un nuevo máximo o no. O vamos a atacar el máximo anterior. Vamos a esperarnos. Estamos en la zona alta del RSI. Eso también hay que tenerlo en cuenta. De ahí que el riesgo a que no siga subiendo es alto. ¿Os dais cuenta? De ahí el riesgo a que no siga subiendo es alto. No digo que no vaya a seguir subiendo, ¿eh? Pero que el riesgo es alto. Tenemos un ADX ya bastante desarrollado. No tenemos volumen. Fijados. Fijados el volumen. A ver, me voy a poner. Quiero que lo veáis bien. Yo creo que ahora lo vais a ver bien. Vale, fijados. Mirad el volumen de estos dos días, de estos tres días. No tiene nada que ver con el volumen de hace, pues eso, más de un mes, prácticamente dos meses, de aquella subida tan bestia, tan espectacular que tuvimos. No tiene nada que ver. Y ahí, que ayer también ya lo decíamos, avisábamos lo del volumen, que Tudemun no, Tudemun no, no esperemos aquí algo espectacular. No, ¿de acuerdo? Algo tan sencillo como el volumen, observando el volumen. De ahí que vuelvo a insistir. El riesgo de que no vaya a pegar aquí una subida padre es muy alto. El riesgo de comprar ahora y quedarte, pues, un pelín, un pelín enganchado es alto. ¿Lo entendéis? Por todo esto, ARX desarrollado, no hay volumen, empezamos a tener ya direccionalidad bajista, estamos en la zona alta, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver el diario, que habrá cambiado muy poquito. Fijados. No tenemos fuerza. Mirad el ARX. 19 puntos es muy poquita fuerza, muy poquita fuerza. Eso no quiere decir que en el diario vayamos subiendo, pero a un ritmo de caracol, ¿de acuerdo? A un ritmo de caracol. Mientras sigamos con esta fuerza, poca cosa vamos a poder esperar. Vamos a ver rápidamente el de una hora, es decir, me acerco a la gráfica, me acerco y mucho, a ver qué es lo más inmediato que podemos ver. ¿Vale? Tenemos direccionalidad bajista y una fuerza en el ARX de 32 puntos. Pues condicionar el bajista y 32 puntos, de momento para arriba, lo más inmediato, no. ¿De acuerdo? Lo más inmediato, las próximas horas, de momento para arriba, no. Y también estamos ya en la zona alta, en del RSI, y todavía tenemos mucho recorrido por debajo. Yo no lo veo ahora mismo a corto plazo, ¿de acuerdo? En las próximas horas yo no lo veo que esto vaya a romper el máximo anterior. El máximo anterior me refiero a este. Vuelvo a ponerme un poco más grande, gráfico de 4 horas. ¿Vale? Para que se vea bien. Es decir, yo a corto plazo, en las próximas horas, yo no veo que vayamos a romper este máximo anterior. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Ya digo, con este volumen y lo que estoy viendo en el de una hora, no lo veo, no lo veo. Ojalá, ¿eh? Ojalá me equivoque. Pero bueno, vuelvo a insistir, los que entramos el lunes, ¿qué problema hay? Ojalá se quede por aquí lateralizando. A mí encantada la vida. ¿Lo entendéis? Pero ya digo, sobre todo y ante todo, de nuevos máximos, nada de nada de nada. Eso no quiere decir, que ya lo llevo diciendo días y lo seguiré diciendo siempre, que ya se haya acabado Shiva. Es decir, que ya no hay nada que hacer con Shiva, que esto es lo que hay con Shiva, etcétera, 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 como he escuchado por ahí y demás. Entonces, yo ya hice mi predicción hace un montón de tiempo, hace dos o tres meses hice mi predicción y la sigo manteniendo. ¿Y cuál es mi predicción para Shiva? Pues la misma. Es decir, yo estoy convencido que cada año de media, cada año, nos vamos a comer un cero prácticamente. Es decir, que el año que viene yo espero que nos comamos un cero más. Y aquí dos años, yo espero comernos dos cero más. Ahora bien, verlo en un dólar, muy difícil. Muy difícil, ni en dos, ni en tres, ni en cinco. Verlo en un dólar, muy difícil. Imposible, yo esa palabra no la uso. No la uso, de verdad. Imposible, en el mundo cripto no hay nada. Pero es muy, muy difícil verlo en un dólar o en diez céntimos. Muy difícil, ¿de acuerdo? Al menos, puedo insistir en los cuatro o cinco próximos años. Ahora bien, comernos un par de ceros, lo veo bastante factible en tres años sin problemas. Vamos, esa es mi opinión. Fijaos la cantidad de holders. Me voy a poner en grande, ¿no? Porque estoy aquí hablando. Pongo en grande. Fijaos cómo los holders cada vez son más... Vamos por un millón doscientos mil, si no me equivoco, de holders. Es decir, gente que compra billetera fría y se olvidan, ¿eh? O sea, un millón doscientos mil. No quiere decir que haya un millón doscientos mil que tengan shivas. No, no. Yo no soy holder y tengo shivas. ¿De acuerdo? Pero para que veáis, un millón de doscientos mil personas han comprado shiva, billetera fría, y me olvido hasta de aquí dos, tres años, cuatro, lo que sea. Yo estoy convencido que de aquí dos, tres, cuatro, cinco años, pues los que compran ahora, o los que han comprado este mes, o lo que sea, o estos meses, pues van a tener una recompensa importante. Importante. ¿De acuerdo? Y ahora irnos a un dólar... Lo veo difícil. Lo veo difícil. Pero para mí shiva es un... Vamos. Es un valor bastante, bastante seguro. A mi juicio. A mi juicio. Vuelvo a insistir. Por lo tanto, los que comprasteis arriba, hace un par de meses, no os preocupéis, que volveremos a atacar esos precios y los superaremos. Pero esta semana no. Ni la que viene. El mes que viene ya veremos. No lo sé. Ya tanto no lo sé. ¿De acuerdo? Pero que volveremos. No os pongáis nerviosos. Lo importante es no ponerse nervioso. Como siempre digo. Aguantar. Si no necesitas el dinero, ¿qué problema tienes? Y ya está. Y esperar. 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 Hasta que el precio vuelva a recuperar esos niveles. Y ya está. ¿Ok? Pues nada, amigos. Ese es el secreto, en definitiva. Mañana. Mañana es Nochebuena. Y al siguiente Navidad. Mañana haré un vídeo muy, 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 muy cortito. Muy cortito. Pero habrá vídeo. ¿De acuerdo? Otra cosa es el tipo de vídeo que haga. Y ya no adelanto nada. Pero mañana haremos un vídeo muy cortito. ¿Ok? Pues nada. Si te ha gustado, dale al like. Comenta. Me lo leo todo. Suscríbete. Ya lo sabes. Si estás interesado en el curso, tienes el email para poder solicitar información. Y creo que no me dejo nada más. Nos vemos mañana. Hasta entonces. Adiós.